¿Qué es lo que se ha hecho en el domingo? Y esperemos hacer las cosas bien ¿Son conscientes de que es un partido muy clave? Si bien los otros también lo eran Pero bueno, porque ya se empiezan a disparar los de arriba Y por ahí no podés perder más terreno Sí, sí, sí Era sabido que dentro del nonagonal Siempre hay partidos que son importantes Y bueno, creo que este es uno de los partidos claves Como vos decís Partidos bisagra Que si ganamos es un paso más importante Podemos seguir en la lucha Que si no llegamos a conseguir el objetivo De ganar el domingo A lo mejor quedamos un poco lejos Pero igual no está nada dicho Creo que está todo muy parejo Y que si bien faltan 4 o 5 fechas Es bastante Así que esperemos Poder sacar un buen resultado para seguir en la lucha Vas a estar en el lateral derecho Si bien no es tu posición natural ¿Cómo te sentís? Te viniste adaptando en los últimos partidos Habías mejorado muchísimo en ese sector ¿Pero te gusta jugar ahí? Sí, sí La verdad que obviamente no es mi posición No es mi naturalidad jugar en esa posición Pero me gusta Me siento cómodo Me hace Me sentí cómodo El primer día De que el técnico me dio la confianza De poder hacerlo Me dio la confianza Así que Que bueno Trato de estar al servicio Del cuerpo técnico Y de mis compañeros Para tratar de hacerlo mejor Siempre trabajo para Para poder rendir bien Los exámenes Los días Domingos Y bueno Ahora este domingo Tengo un examen Espero hacerlo bien ¿Qué saben de Central Norte? Un equipo que bueno Que no lo pudieron ver Por lo menos jugando entre sí Y después por ahí estudiándolo Algunos videos ¿Cómo lo ves? Sí, no tuvimos la posibilidad De enfrentarlo durante Durante todo el campeonato Pero hemos visto algunos videos Y sabemos que tiene jugadores De mitad de cancha Por adelante Muy dinámicos Muy rápidos Trabajamos toda la semana Pensando Pensando en la clase De jugadores que tienen Y bueno Creo que Estábamos con mucha confianza Y seguramente podemos Contrarrestarlo con lo nuestro Así que Va a ser un lindo partido Sobre todo Y bueno Ojalá podamos Podamos seguir adelante ¿El descanso le vino bien a ustedes? Porque venían con muchos partidos encima Por ahí El descansar un fin de semana El de recuperarse siempre es bueno ¿O preferías seguir en plena competencia? No, yo creo que Después de tener Un campeonato Así Bastante largo Un fin de semana Descansar Creo que Y además Para el cuerpo técnico Para poder trabajar más tranquilo Para planificar mejor Así que creo que Que nos sirvió mucho Ojalá Podamos ganar el domingo Para 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 que vean Que sirvió Así que Que bueno No, estamos muy bien Hoy vamos a trabajar Vamos a trabajar duro Y ojalá Ojalá se nos den Los resultados Éxitos Bueno, gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos